Todavía hay 18 puntos en juego, una competencia muy pareja entre todos los equipos. No es fácil ganar, a nosotros siempre todo nos cuesta, porque ni nos creemos que somos más que nadie. Entonces sabemos que tenemos que luchar lo que haga falta para conseguir lo que buscamos, el resultado. Así que, bueno, en ese sentido será seguir partido a partido compitiendo. Que es lo que nos gusta. Nosotros sabemos las virtudes que tiene. Digamos, tiene buenos jugadores, buenos jugadores en el medio, tienen buena técnica. El chico Pires es un muy buen jugador. Peralta es un muchacho muy experimentado. Bueno, la defensa no había recibido muchos goles. Son, como digo, todos los equipos tienen virtudes que uno tiene que saber opacar. Como para que, bueno, no se note tanto y no pueda conseguir el éxito. En primer tiempo, yo creo que a los 30 minutos del primer tiempo, nosotros generamos 3 o 4 chances de gol. Creo que al minuto primero no nos generó ninguna, porque las otras, las que podía haber generado, fueron Usai. Y después en el segundo tiempo, bueno, también creo que tuvimos algunas chances más que no pudimos conseguir. Y concretamos una. Y creo que la clave es un poco eso. Que tuvimos situaciones bastante más que el rival y que, bueno, por lo menos una pudimos concretar. En el trámite es difícil encontrar superioridades por cómo está la cancha. Siempre está la pelota dividida, la pelota en juego, segunda pelota. Pero creo que en situaciones nosotros tuvimos bastante. Y creo que yo, la verdad, que no recuerdo ninguna de Almirante Brown. Sí pudo haber sido peligrosa el tiro libre que tuvieron cerca del área, pero bueno, al final no terminó siendo peligrosa. O un cabezazo que tuvieron en el segundo palo que, bueno, que terminó ni siquiera siendo peligrosa. Pero después nosotros, ya te digo, Farchetto tuvo dos situaciones de gol después del 1-0. Y bueno, y el gol y las tres o cuatro que tuvimos en el primer tiempo. Así que me parece que es merecido el triunfo.